Segunda parte de la cámara, Waldo Night Show! El programa es mío, hablo un segundito con Gerardo. Pachela, contame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hago? ¿No me hablo? Es un momento muy feliz de mi vida, porque estoy... Ando por nuevos caminos, la música, la tropical. Y tener hoy un fenómeno como Gerardo acá. Y que todavía me diga que Caribe con K, cuando arrancaban, cuando estaban todos solteros. Todo esto nace porque hace 15 años que hago teatro, 10 que hago carnaval. Y siempre estoy con esto del humor y no garpa nada. Con las minas, por ejemplo, el tablado, ¿viste? Es muy difícil que te tomen en serio. Yo estoy soltero, hace una banda. Vos decís que un tipo exitoso... Esto a mí me llama la atención. Un tipo... No, un tipo exitoso. Con la humorita no caliento ni a mi vieja. ¿Te gusta la tropical o lo hacés por libertad de milagra? Más sencilla o más... Sí, fácil. O chata. Es fácil de hacer. No. No, a lo que voy. Hablamos de complejidades. Mozart, Beethoven. Eso es imposible. Ahora, música tropical, bien rodeado. Una cosa sabrosa y divertida. Yo estoy rodeado de muchos músicos. Y eso que me pueden dar una mano. Es como decir yo, cualquier pelotú, hace reír. ¿Cuánto hace que no estás con una mujer? No, no hace mucho, pero claro, te lleva un costo. Yo me patiné ya en un apartamento. ¿En serio me estás diciendo? Y desde los 18, sí, un apartamento y un FUCA del 62. ¡Pobre Pachina! ¡Pobre! Y sin exquisites, ¿eh? Y a veces abaratando. Ponele. Que... A mí me deja. Que podés encontrar cosas más baratas. No es el gusto de uno, pero bueno. Yo no voy a volver al autoabastecimiento. Esto es volver a lo de uno. Porque si vos ya estás diciendo, para que vas a la música tropical, que vas para ahí, para ganar mina, o sea, ya te estás quemando el... No sé, me parece a mí. No, pero también la música está linda. La tingui, a mí me... No, la tingui, tingui, no. No, no es la tingui, tingui. No, 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 es la tingui, tingui, chato. No es que cualquiera viene, hace, ¿no? Hay gente que se prepara para eso, ¿no? No es cualquier cosa. Me imagino que pasa lo mismo con el humor. Yo no puedo hacer reír. Ahora mañana vas a hacer un grupo cómico. Yo le hago reír a todo el mundo. Podes. Hacer reír es reír. No se prepara uno para hacer reír. Hacer reír. Bueno, en la música... Bueno, con eso es lo único que te puedo asegurar que no vas a tener mucho sexo. Hacer reír. ¿Todo bien? ¿Cada cual? Silencio. ¿Qué es lo que se está cayendo? Silencio. No soy más que un tipo que pidiendo amor, ¿no? Lo que pasa es que no hay nada... Lo peor es lo que le pasa a uno. ¿Estamos en el corte o estamos grabando? No, estamos grabando, estamos grabando. O sea, es un... Bueno, eso va a hablar. O sea, disculpame, pero... Pero decir lo que tengas que decir. Sí, vos me desprestigiaste como que fuera yo. Tuvía tres días, ¿no? Esto soy yo. La música tropical... Existe hace una vida. ¿Estás escuchando Pachela? No, Pachela. No, 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 no. Se me cae un ídolo porque... Con vos, yo que soy con vos, te admiro, te quiero, porque yo sé que sos una buena persona. No entiendo. Pero no la mojás nada. No, o sea, no... No entiendo, no entiendo el ataque. ¿Qué música chata? ¿Qué fácil de hacer? No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué tiene tu disco? Contanos un poco. Antes que nada, yo te puedo agradecer a todos los que me dieron la mano. Mirá, escuchen, escuchen, escuchen. Primero te voy a decir una cosa. Primero levantá el ánimo. Porque ante todo, mirá, Dios te dio una cara que no te benefició, un cuerpo que tampoco, pero sos un buen tipo. Y con eso también se gana en esta vida. Porque si Daniel Alejandro se casó, vos también te podés casar. Y podés conseguir una persona. ¿Y qué querés? Saludar a toda la gente que me apoyó para el disco. A todas estas personas que las voy a llevar siempre en el corazón. A Gabriela, a Cintia, a Jorge, al Jorge, el papá. A Gabriela, que es otra que la primera, pero no sé el apellido. A Cecilia, la hermana de Nati. A la tía Lina, que me apoyó con el aspezo. Muy bueno. A la abuela, a Karim, a mi otra tía por parte de madre, que Cristina, que tiene un problemita de salud. Y a vos te adora, tiene un padraco. ¿Yo? Sí, si le podés mandar un besito. ¿Cómo se llama? ¿Cristina? Cristina. Cristina, te mando un beso. Vamos, fuerza, Cristina. Vamos, Cristina. A Cristian, que lo conocí ayer, que es un tipazo. Y bueno, hay que ver que me consigue la chica. ¿Cuánto? Y para todos los que me conocen... ¿Por dónde va el estilo Pachela 2012? Y es un poquito de lo que van formando entre todo este equipo. En realidad es un equipo que me... Y viene a ser como una especie de cumbiamba ahí, este... No sé, divertida. No sé cómo llamar. Es un poco melódica. Es divertida, pero dice algo. Y es... Me deja un mensaje ecológico. O busca... Busca decir algo. ¿Te animás a cantar un tema? Claro, sí. ¿Sí? Lo tengo anotado porque todavía está recién... Qué bueno. ¿Alguna primicia? ¡Vamos, Pachelita! Tomá. Permiso. ¿Cómo se llama el tema? No, no, no le... ¿Y el disco es Pachela? Pachela. Pachela. Bueno, ahora yo lo muestro. Qué alegría. Vamos a ponerle un poco de música. Señoras y señores. Son actriles. Muy bien. En Galana, La Noche de Waldo, Night Show, Pachela, Bisnieto, nos trae su música. ¿Qué dice? ¡Así! Un poquito de música. Sabor sobre todo. Pensé llevarte a algún lugar. No. Y demostrar. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amor de frente. Mi amor de frente. ¡Se equivoca! Lo nuestro no es amargura. Ni social. ¡A cara! Ni sexual tampoco. Ni corriente. ¡Mano huevo! ¡Uy! Se nos puso así. ¡Ay! La que funciona más bien. Dejarse a la gente. ¡Qué horrible! ¡Me tiene la voz de la mano! ¡Me tiene razón! ¡Se ve la mano! ¡No huevo! ¡Me colgué! ¿No ves que sos un pelotudo? Acá me pusieron siempre otra cosa. No, no, no. No, no, no. Ahora sí cortá. Cortá, cortá, pelotudo. Pero me hacés quedar como el ojete. Me hacés quedar. Tienes razón, es. Tienes razón, Gerardo. Pero vos nos estás jodiendo. Pero escriben ellos. Pero Pachera, vos sos... Pero no te vayas, Gerardo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Que esto es una joda. Para hacer lo que viste. ¡A vos! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no lo querías, no! ¡No, no, no! Lo quería matar. Arrancó la introducción y lo quería matar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te regalo el disco. ¡No, no, no! Muchas gracias. Un aplauso para Gerardo Nieto. Mandar un saludo a toda la gente de la música tropical y a toda la más buena gente. A toda la gente que vence lo que viste. Toda la gente de la música tropical. Muchas gracias. Gracias. No sé si gracias o matarlo a este hijo de puta, pero bueno. Gracias al programa y a hacer lo que viste. Muy bueno. Que me invito hoy. Y gracias a Canal 4 y a todos los programas que lo vayan a ver. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bachilate, me!